¡Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube! Somos algunos de los marcianos de Arica Estamos celebrando ser parte del medio millón de suscriptores de Marciano Fon Les damos un saludo desde... ¡Chile! ¡Y vamos con el video! El video que acaban de ver está hecho por los chicos de Arica Chile Que como ustedes saben ya llegamos a los 500 mil Y esta es una de las actividades que estoy haciendo Le estoy pidiendo videos a las comunidades A los grupos en cada una de sus ciudades Que manden un video como un intro Más información aquí debajo Sé que es un poquito complicado Por eso es que espero que me lo manden cuando ustedes quieran Es un poquito complicado reunirse todos O reunirse por lo menos 5 marcianos Para hacer un video Pero chicos traten para que me hagan una introducción de mi video Ahora si chicos vamos con la noticia Y como dice el título El ataque sin exagerar El ataque más grande que ha sufrido Apple Ha sido este ataque de ahora Que le llaman el Ghost X Yo les voy a explicar Cómo lo hicieron En qué consiste este ataque Y si en verdad A nosotros nos afecta Aunque nos afecte o no Les quiero contar De que es súper interesante De la manera que ejecutaron Este ataque Y para quién va dirigido Y todos esos detalles Los quiero explicar bien En este video Así que si usted es desarrollador O algo es interesante Que usted también sepa De la explicación Que voy a dar ahora Como dije El ataque se llama Ghost X Code Pero por qué tiene ese nombre Ese es lo primero que tenemos que ver Cómo se hizo este ataque Cómo se llevó a cabo El ataque chicos Es súper interesante Es increíble La forma que lo hicieron Lo ingenio que tuvieron El genio que se inventó La manera de atacar No el ataque ni el código en sí Sino la manera de ejecutar Este ataque Es de verdad Sin duda algo Un trabajo de genios El ataque Lo hicieron Directamente A la herramienta Para crear Las aplicaciones La herramienta se llama X Code Para crear aplicaciones Tanto para App Para el teléfono Y para OS X El programa que se usa Para crear aplicaciones Que lo hace Apple Y se lo manda A sus desarrolladores O bueno Lo sube a su página de internet Para que sus desarrolladores Lo descarguen El ataque fue directo A este sistema A este programa Y dentro de ese programa En el core En el núcleo del programa Cuando se crea una aplicación Fue donde entraron El código malicioso Para robar tu información Ok chicos Para que ellos quieren robar información Bueno chicos No es porque ellos quieren saber algo de ti La idea de robar información Es para tomar tu información De tu cuenta Tu información De tu Apple ID Para miles de cosas Se puede hacer con tu información Pero no es solamente información Ellos quieren ganar Por supuesto Como todo hacker Que quiere Bueno no todo el mundo Pero estos específicamente Quieren esa información Para hacer daño De alguna manera U otra Este ataque Ha infectado Más de 85 aplicaciones En el Apple Store En el Apple Store Usted tal vez diría Marciano Pero 85 aplicaciones No son muchas Para los millones de aplicaciones Que tiene Apple Bueno chicos Pero es que Una de esas aplicaciones Se ha bajado Más de 500 millones de veces Como por ejemplo Webchat Angry Bird Le voy a dejar el enlace Aquí debajo chicos Para que vean Todas las aplicaciones Yo les voy a explicar Algo al final Para que ustedes entiendan También a quien afecta Este ataque Como Apple no se dio cuenta De este ataque A tiempo Antes de que sucediera Porque ya las aplicaciones Están infectadas El que la iba a descargar El que tiene estas aplicaciones Para el mercado Que fue dirigido Ya tiene esas aplicaciones Infectadas Y que tal vez Le están robando información Como Apple no se dio cuenta Porque el ataque Fue al Xcode Fue directamente A la herramienta Que hace las aplicaciones Y ese programa Hacía las aplicaciones Y dentro del código madre De la aplicación Era donde estaba El código malicioso ¿Me entienden? O sea Ellos hackearon Xcode Lo hackearon No se lo hackearon A Apple directamente Pero lo hackearon Le modificaron el programa Eso es lo que significa Hackear Modificar el programa Para que dentro Del núcleo De cada uno De los códigos Para crear esa aplicación Se encuentre O esté el código malicioso Un ejemplo Para que entiendan mejor Un ejemplo fuera Del mundo de la programación Para que entiendan mejor ¿Cómo fue el ataque? Digamos que yo soy una compañía De construcción de casas ¿Verdad? Y yo le doy a alguien Que me va a construir Mi casa A mis constructores ¿Verdad? A los que trabajan para mí Para que hagan una casa Y yo les doy ya La base de esa casa Para que ellos Hagan una casa Aquí arriba ¿Me entienden? Encima de la base Entonces El que trabaja para mí Viene y construye Una casa Ahí arriba Yo Que soy Apple ¿Verdad? Los que inspeccionan la casa Yo voy Y reviso la casa Pero yo no reviso la base Porque la base Se la di yo ¿Me entienden? La base Yo se las doy Eso es lo que hace Apple Con la base El núcleo De lo que es la aplicación Eso ya Apple te lo da a ti Cuando tú vas a crear una aplicación Ahora ¿De qué manera llegó Este Xcode Infectado A los desarrolladores Chinos? Porque Aunque suene un poquito feo Esto fue en China Todo lo que sucedió Y todas las aplicaciones Infectadas Vienen desde China Y las aplicaciones Que son americanas Que están infectadas La versión que está infectada Es la versión china Tienen que entender eso primero De la forma que Este programa Infectado Este programa Hackeado Llegó a los desarrolladores Chinos Es de que Como todos saben Todos descargamos Los programas Directamente Desde los servidores De Apple Pero a veces Nosotros No podemos Porque los servidores De Apple Están muy congestionados Entonces El que se inventó Esto Publicó en foros Muy populares En China De que Oh Desde aquí Usted puede descargar Xcode Más rápido O lo que sea Por ejemplo Nosotros mismos Cuando vamos a descargar IOS 9 No siempre O IOS O cualquier IOS No siempre Lo descargamos Directamente Desde Apple Porque a veces Se congestiona Y usamos Lo que le llamamos En el mundo de internet Como que Mirror Como que Páginas que Descargan Nosotros hemos Hecho eso Nosotros Descargamos IOS 9 Y lo subimos A nuestro mismo Servidor Para que usted Pueda descargarlo De ahí Exactamente Eso fue lo que hicieron Descargan El Xcode Desde los servidores De Apple Lo modifican Y lo subieron A otros servidores Y ahí la gente Los desarrolladores Decían Wow Es muy complicado Descargarlo De Apple Yo lo voy a descargar De este foro Porque me dicen Que es más rápida La descarga En verdad Efectivamente Es más rápida La descarga Y por eso Es que estos desarrolladores Bajaron estos programas Por eso es que De las 85 aplicaciones Que fueron Que están infectadas Son aplicaciones Legítimas Son aplicaciones De desarrolladores Que ya nosotros Conocemos Como WeChat Yo le voy a dejar La lista aquí debajo Angry Bird Pero los creadores De Angry Bird Explicaron eso mismo Que les dije ahora Que es a la versión China No es a la versión Americana Por eso es que Yo le digo Como que No es que Usted debe de preocuparse Y correr a borrar Todas estas aplicaciones Que usted va a ver aquí Bueno Yo les diría a ustedes Que para que usted Tenga una aplicación De esta que están aquí Es como que Un poco Inusual Ok No son aplicaciones Que son muy famosas En el continente americano Sino Aplicaciones bien famosas En el continente asiático Por eso es que Desde el primer lugar Que yo escuché esta noticia No le vi mucha importancia Porque yo la entendí Y dije Bueno En verdad este ataque No está dirigido para nosotros No se quien de los marcianos Va a cambiar A la App Store China Para descargar una aplicación Versión China Me entienden Por eso es que No es tan importante La misma gente Que crean Angry Bird La versión 2 Dijeron que No se deben de preocupar Que esas aplicaciones Infectadas Son la misma aplicación Pero la versión china Que se vuelven a crear Como quien dice Porque es un idioma Completamente Diferente Dicen que estos códigos Podrían afectar O afectaron A los dispositivos De gran manera Que hasta Lanzaban Diálogos Cerraban Las aplicaciones Y claro esta Les robaban Su información Pero chicos Yo quise hacer este video Para explicarle eso Y también dejarle saber De como funciona Para que usted entienda Como lo hicieron Para mi es un acto De genios De verdad Algo demasiado increíble O sea Para pensar de esa manera Bueno vamos a inventar esto Porque Apple No va a revisar La parte del núcleo No va a revisar La base de la aplicación Ellos solamente Revisan la aplicación En sí Ellos revisan La parte Que el desarrollador Crea No la parte Que ya viene creada Por defecto Para que lo entiendan De otra manera Chicos Así que yo pienso Que no deben de preocuparse Si a alguien le pasa algo Que le robaron su información Digámoslo aquí debajo Yo no creo Que usted deba de preocuparse Por eso Pero de todas formas Es interesante saber Es importante saber Y es un fallo De Apple también En no Tener la forma De verificar todo No solamente la aplicación Sino verificar El núcleo Verificar la base Que ellos mismos Entregan Chicos Yo espero que el video Les haya gustado Y que entendieron La explicación Cualquier otra pregunta Yo aquí voy a estar En los comentarios Por mucho tiempo Respondiendo Cualquier pregunta Chicos Yo lo voy a dar Hasta aquí Si el video Lo gustó Como siempre Una manita arriba Marciano Foam Cierra sección Atención marciano de corazón Si a chi Chi He le Le Chi 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 Le 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 Marciano de rica Chile